Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho, feliz miércoles para todos. Hoy, como cada miércoles de estudio bíblico, vamos a seguir trabajando acerca de la familia. Así que los invito a que hoy podamos, entre todos, con ayuda del Señor, ver dos temas importantes para avanzar sobre esta capacitación que estamos teniendo acerca de la familia. Vamos a ver dos temas. El primero se llama La mejor inversión, tiempo para su familia. Y el segundo tema, Pasos eficaces para salvar el matrimonio. Dos temas muy buenos y muy fuertes, así que les pido que oremos juntos para que con la ayuda del Señor estos temas sean algo totalmente aplicables para mi vida y para la suya y para la familia de vida nueva. Así, les invito a que oremos juntos y después continuemos con el estudio bíblico de este miércoles. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo y venimos delante de Ti con humildad. Reconociendo que Te necesitamos, Señor, que necesitamos Tu guía, Tu dirección, Tu enseñanza, Señor. Nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, que todo lo que aprendamos podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Señor, Señor, bendecimos, Señor, bendecimos a esta familia que Tú estás levantando cada día más. Te pedimos, Señor, que después de este estudio bíblico, todo lo que aprendamos podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana y familiar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, rogamos que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, con todo lo que dice, en el nombre de Jesús, ahora vos. Amén. Amén. Como les decía, tenemos dos temas para tratar, y les invito a que comencemos con el primero. Cuando hablamos, siempre que hablemos de familia, a veces de hijos, de crianza, son temas que nunca dejamos de aprender. Así que los invito a que juntos tengamos nuestras mentes abiertas, el corazón dispuesto, para que hoy salgamos todos capacitados, un granito más, de parte del Señor, en nuestra vida cotidiana y familiar. El primer tema, se los repito, se llama La mejor inversión, dos puntos, tiempo para su familia. Y esta parte del estudio, la primera parte del estudio, está basada en preguntas, que vamos a responder juntos. Es bueno cuando hay preguntas, porque las preguntas tienen que hacerlas para uno mismo. Entonces, esta pregunta, de cada punto de este tema, yo le invito a que usted se la haga con sinceridad, para usted mismo, y la responda en su intimidad con Dios. Y eso nos va a dar crecimiento a todos. La primera pregunta dice lo siguiente, ¿Cuánto tiempo dedica su familia? Es una pregunta, quizás para algunos fácil de responder, para otros no tanto, pero creo que tengamos un parámetro en cuenta. Uno puede responder, yo trabajo ocho horas por mi familia todos los días. Otro puede decir, yo cocino para mi familia todos los días. Y son cosas que, déjenme decirles, que todos tenemos que hacer. Son cosas cotidianas que tienen que suceder. Entonces yo le invito, con total humildad, a que nos preguntemos, ¿Cuánto tiempo, aparte de mis obligaciones familiares, le dedico a mi familia? ¿Cuál es la milla extra que hago por mi familia? Y ahí le dejo la primera pregunta, para que usted se la haga, y con sinceridad, y como le decía antes, y en intimidad con el Señor, responda a esta pregunta, y tenga un tiempo de reflexionar. Yo lo aseguro, y quizás algunos no, pero en mi caso, cada vez que me pregunto esto, me doy cuenta de que tiempo le dedico, pero sí pudiera dedicarle más tiempo a mi familia. Creo que a todos nos ha ayudado la cuarentena, obligatoria nos ha ayudado a rever un montón de cosas familiares, y valorar mucho más el tiempo. Entonces, la primera pregunta, yo le invito a que se la hagan, que con el Señor la analicen, y se van a dar cuenta, seguramente, que podemos dedicarle más tiempo a nuestra familia. Segunda pregunta, ¿Disfruta pasar tiempo con su familia? ¿Está muy de moda hace un tiempo ya? el llamado tiempo de calidad. Miren lo que dice este estudio, si lo leo. Reconocer que hemos fallado, en lo que respecta a tiempo con la familia, nos ayuda a mejorar. Admitir el error nos lleva a proponer soluciones. Y en el caso que nos ocupa, el tiempo de calidad para la familia es fundamental. ¿Saben? que básicamente a todos nos gusta hacer. Pero yo quiero que vayamos un poquito más allá. Quiero invitarlos a que podamos comprender que cada familia es un mundo. Ni mejor ni peor que otro. Un mundo diferente. Y los tiempos de calidad para cada familia son diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de cada familia, tenemos gustos diferentes, tenemos pasiones diferentes, tenemos hobbies diferentes, cosas que nos gustan hacer diferentes también. Entonces yo les invito a que tengamos, hagamos trabajitos de, con la ayuda del Señor, encontrar que es lo que más disfruto hacer con mi familia. ¿O qué es lo que más disfruta mi familia? Yo también, por supuesto, hacer. Yo les puedo asegurar que somos todos muy distintos. Entonces, si bien no está de más, hoy no se puede, pero no está de más que cuando podamos salgamos al cine todos juntos, o a comer algo, a tomar un helado, está perfecto y tenemos que hacerlo. Pero yo les aseguro que hay cosas, cosas que todos hemos descubierto ahora seguramente, dentro de la familia y dentro de casa muchas veces, que son de calidad también. Yo les comparto un ejemplo, y con esto también quiero que entendamos lo siguiente que me pasó a mí. Los tiempos de calidad van como mutando muchas veces. Lo que antes nos gustaba hacer, hoy tanto no nos gusta, si nos gusta hacer quizás otra cosa. Entonces, tengamos también esas antenas listas para darnos cuenta cuando los tiempos de calidad de mi familia cambien, cambien de dirección, cambien de actividad. Por ejemplo, con mis hijos me pasa que lo que a ellos antes les gustaba ver, por ejemplo, películas, o algo en la tele, hay cosas que les propongo que veamos juntos y dicen que no, que son para bebés. Por ejemplo, ellos han crecido, entonces su tiempo de calidad en películas, en lo que se les espera de películas, ha cambiado. Por ejemplo, estemos atentos a esos cambios, para no caer en una monotonía, para no caer en... que hacemos siempre lo mismo. Entonces, los tiempos de calidad tenemos que construirlos y buscarlos, e identificarlos. Vamos a otra pregunta. Es más, este es un concepto. Dice, cuidado con el trabajo que le roba tiempo. Todos tenemos que trabajar. No vamos a hablar de eso, de no dejen de trabajar, ¿no? No es esa la idea. Pero hay trabajos que nos roban tiempo. Por ejemplo, dice este estudio bíblico. Revalúe a qué le invierte más tiempo, a sus ocupaciones o a su círculo familiar. Puedo asegurarle que una respuesta sincera y aplicar correctivos traerá como consecuencia un mejoramiento de su calidad de vida y de quienes lo rodean. Esto se refiere a que todos necesitamos trabajar, todos necesitamos proveer para nuestra casa, pero a veces uno termina trabajando mal o necesaria. miren, nunca un dinero extra va a estar de más. Pero tenemos que ser prudentes en el equilibrio. Si ese dinero extra me va a dar un beneficio económico, pero va a ser un un prejuicio, un perjuicio, perdón, con mi familia, tengo que evaluarlo. No estoy hablando de que no trabajemos, necesitamos trabajar y todos necesitamos trabajar. Estoy hablando de cuando me sobrecargo de trabajo por ese dinero extra que puedo traer a casa. no puedo entrar ni tampoco la intención de entrar en la vida de nadie. Yo no te estoy diciendo que seamos prudentes cuando tenemos que sobrecargarnos de trabajo, cuando tenemos que traernos trabajo a casa. Seamos prudentes y si ese dinero extra realmente vale sacarle tiempo a mi familia. Yo sé que todas muchas veces hemos tenido que hacer esfuerzos por diferentes motivos. Porque estamos pagando algo importante, porque estamos invirtiendo en algo y a veces uno se charla en el ambiente familiar con la esposa, uno charla, la familia lo decide y hacemos a veces un esfuerzo de algunos años o un tiempo, no sé lo que sea, de invertir tiempo en el trabajo para un objetivo en común o para la familia. Pero cuando el equilibrio es bueno, saben lo que trae? Paz. Entonces les invito a que también se analicen como yo también lo hago si a veces trabajar de más en mi balanza familiar, emocional, espiritual me está sirviendo. ¿Sí? Vamos con el último punto de esta parte del estudio. Dice y esta es algo que ha tocado a mi corazón de una manera fuerte y se las comparto. aproveche bien el tiempo con su familia. Miren lo que dice este estudio y esta frase. El hoy mañana será ayer. No es un mero juego de palabras sino una realidad. El tiempo se defuma. No volverá jamás. Podremos regresar las agujas del reloj pero nunca los minutos que transcurrieron. Es inevitable. Cada segundo es oro. ¿Cómo aprovecha usted cada instante con su cónyuge? ¿Toma tiempo para hablar con sus hijos? Si el Señor Jesús lo llamara hoy a la eternidad ¿podría decir que aprovechó bien el tiempo con su familia? ¿Lamentaría no haber podido hacer algo en particular? Hoy tiene la oportunidad ¿Qué cree que debería cambiar a nivel familiar? Y en su relación con Dios ¿Qué debe cambiar? Cuando hablamos del tiempo el tiempo es oro y el tiempo no vuelve atrás. Entonces cuando entendemos estos conceptos de parte de Dios los entendemos en el ambiente espiritual también cuando el otro día el pastor el maestro Rebolleda nos decía que tratemos de mirar todo un poquito más arriba y no tan terrenal entramos en que cada día es importante cada día tiene su valor y ayer ya pasó y tenemos que construir cada día el hoy que queremos vivir y eso miren cuando no conocíamos a Dios era una una ecuación muy complicada de resolver hoy conocemos a Dios podemos descansar en Él y poner nuestras cargas en Él nuestras fuerzas en Él y dejar el control en sus manos yo le aseguro que vendrán días de disfrutar disfrutar conocer a Dios disfrutar la familia que tenemos disfrutar el trabajo que podemos tener disfrutar lo que nos queda por vivir entonces este último punto tocó mucho mi corazón porque cada tiempo cada día que quizás no tiene un propósito no tiene un enfoque de crecimiento de bendición de avanzar hacia algo se pierde entonces los invito a que miremos después de este estudio público miremos el tiempo como algo valioso y a que le dedicamos más tiempo como el estudio decía al principio el título la mejor inversión tiempo para su familia es la mejor inversión que podemos hacer no soy un experto en esto pero aseguro que este estudio toca mi corazón una vez más y estoy dispuesto a darle esa vuelta de rosca a mi día a día y reevaluar todos estos conceptos los invito a que usted también haga lo mismo Dios les bendiga hasta acá el primer tema les invito a que repasemos el segundo tema que también son siete pasos son siete puntos y se llama así el tema este pasos eficaces para salvar el matrimonio y saben que cuando leí este estudio lo que me venía a la mente también que no esperemos el estar en crisis para estos pasos aplicarlos o ponerlos en práctica esto también sirve para la relación que tenemos hoy con nuestro cónyuge mantenerla viva mantenerla saludable así que los invito a que aunque usted no esté en una crisis matrimonial aunque usted no esté hoy con problemas con su cónyuge igual los aplique igual los los tome para sí y viva luego con su con su pareja si son siete puntos y vamos con el primero cada vez que llegan crisis a la pareja o dificultades o cuando no hay entendimiento y si necesitamos como primer punto punto número uno revisar en que estamos fallando o sea como que se dice en el fútbol parar la pelota cuando vemos que las cosas no están caminando bien no están avanzando no estamos llevándonos bien el primer consejo es parar y revisar donde estamos cerrando si avancemos segundo punto dice reconocer que las discusiones no resuelven no resuelven los problemas no es que no tenemos lo que no podemos discutir que no podemos tener diferencias no es eso si sino que entendamos que eso no resuelve el problema si tenemos que entender que si bien podemos discutir a veces tener diferencias pero nunca tenemos que creer que eso arregla el problema y yo sé que a todos nos cuesta pero tenemos que entender que eso no soluciona nada solamente expone el problema evidencia el problema pero no arregla nada si avancemos un poquito más así podemos tocar los siete puntos tercer punto disponer nuestro corazón para la reconciliación cuando hay crisis cuando hay diferencia cuando hay discusiones tenemos que estar dispuestos a a ceder o a reconocer mi error y preparar mi corazón para la reconciliación preparar mi corazón para pedir perdón para decir tener razón o tenía razón si entonces tercer punto es importante prepararnos para la reconciliación hacer ese no sé si llamarlo así pero ese ese esfuerzo de decir pongo mi parte para solucionar esto si cuarto punto darle el valor que amerita la familia y a que se refiere con esto cuando yo cuando tengo un problema familiar y escapo llámese por ejemplo escapo hacia mis amigos entonces estoy mal en casa y bueno me voy a ver a mis amigos voy a hacer algo con mis amigos o estoy demostrando que mi familia no me importa que mi familia no es tan importante para mi si entonces se refiere a eso este punto que la familia sepa que es importante para nosotros demostremos demostremos aún en crisis nunca perdamos de punto el valor que tiene la familia si si a ustedes se les hace fácil escapar de la familia hacia otros ambientes fuera de la familia sepa que está cometiendo un grave error porque la familia es un diseño de Dios y es la base de todo la familia es la base de todo entonces cuando usted por problemas familiares salga corriendo fácilmente hacia otro ambiente es porque usted no le está dando el valor que la familia realmente tiene y eso es un problema que tenemos que solucionar y resolver ¿si? punto 5 y uno de los más difíciles reconocer que hemos fallado en este punto el consejo es que seamos como el Señor que seamos humildes cuando encontremos el error cuando encontremos la falencia cuando encontremos el detonante de la crisis que se ha provocado en mi matrimonio seamos humildes en reconocer que nos hemos equivocado les puedo asegurar que la humildad es la llave que abre la puerta a muchas bendiciones familiares matrimoniales así que les invito a cuando como les decía antes encontremos ese error encontremos esa falla esa falencia esa debilidad lo que sea tengamos la humildad en reconocer que hemos fallado miren lo que dice este salmo realmente es un salmo poderoso dice salmos 32 del 3 al 5 mientras mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció cuando reconocemos que nos equivocamos cuando pedimos perdón la culpa desaparece la culpa se va si así que este punto 5 6 que es difícil pero cuando encontremos el error reconozcámoslo si punto 6 dice disponernos a perdonar punto 6 disponernos a perdonar dice el apóstol Pablo en Colosenses 3 13 sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda recuerden que el Señor les perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a los otros si estemos dispuestos a perdonar sé que es difícil pero así como el punto 5 de la humildad es una clave el perdonar también es una una llave poderosísima si así que estemos dispuestos a a perdonar la ofensa si punto 7 y último punto dice deseche toda idea de divorcio cuando hayan crisis cuando hayan problemas tenemos que sacar de nuestro vocabulario la idea de separación la idea de divorcio tenemos que desechar toda idea de separación y de divorcio cuando estamos buscando que se nos arregle las cosas necesitamos dejar de declarar que la separación que el divorcio es la solución a los problemas porque es como que estamos dejando de lado al señor diciéndole al señor vos no podés arreglar nada y el todo puede hacerlo nuevo el todo puede arreglarlo el todo puede reanimarlo el todo puede resucitarlo revivirlo entonces desechemos seamos sabios y desechemos toda idea de separación de divorcio de terminar lo que o romper lo que Dios unió seamos sabios y desechemos toda idea de divorcio y dejemos todo el control a Dios ¿si? hasta acá estos siete puntos de la segunda parte del estudio les recuerdo los dos estudios que vimos o los dos temas que vimos el primero la mejor inversión tiempo para su familia y el segundo estudio recuerdo el título pasos eficaces para salvar el matrimonio así que hasta acá este estudio de este miércoles seguimos trabajando sobre la familia seguimos fortaleciendo la familia espero que les haya servido este estudio como me servido a mi y a mi familia Dios los bendiga mucho y hasta la próxima aunque la noche fue oscura vuelvo a vivir aunque sentía perecer veo la luz que está alumbrando mi camino porque mi senda y mi destino lo eres tú es que mi senda y mi destino y mi destino lo eres tú sale el sol aunque la noche fue oscura vuelvo a vivir aunque sentía perecer veo la luz veo la luz que está alumbrando mi camino porque mi senda y mi destino lo eres tú es que mi senda y mi destino lo eres tú lo eres tú lo eres tú la luz la luz la luz que está alumbrando y mi destino y mi destino lo eres tú lo eres tú